¡Hola Puppers! ¿Cómo están? Yo soy Nathalie Pop, como la música pop y como ya vieron el título abajo, este es el de atrás de cámara de Ven y Baila, así que estoy tan emocionada que quiero empezar, así que empecemos. Bueno, muchos de ustedes me han preguntado por qué hicimos esta canción o por qué razón o circunstancia, pues miren, yo esta canción la hice, bueno, la quería hacer desde que cumplí un millón de suscriptores, pero como ya se dieron cuenta, pues ya pasé del millón. Y es que si nos fue el tiempo, entonces hasta ahorita la pudimos terminar, ¡pero por fin está! Y como ya vieron, traigo mi camisita que usé en Ven y Baila, ¿la recuerdan? ¿La recuerdan? Gordo, ¿tú les quieres platicar en nuestros popes el tema del video? No. Ok, creo que hace tanto calor que Gordo tampoco lo soporta, así que me acuerdo, voy a bajar. Bueno, creo que Gordo se fue a tomar agua, así que yo les explicaré el tema del video. La verdad, nosotros ya teníamos la canción ya lista, toda preparada, nada más que faltaba el tema, cómo iba a ser el video. Entonces una de esas se me ocurrió porque habíamos salido de clases, entonces hasta yo tenía ganas de como que agarrar todas mis cosas, aventarlas, irme para una fiesta con todos mis amigos. Así que dije, es la indicada, o sea, todo lo que pensé dije, mamá, yo tengo el tema para el video. Entonces pues lo fuimos preparando poco a poquito, traje una acompañante para no hacerme sola. Bueno, ahora sí les cuento todo el show que pasó. De hecho, yo estaba tan feliz ya que era el gran día de la grabación. Habíamos organizado tan bonito para lo de la fiesta, todo iba tan bien, dije, wow, todo está muy bonito, todo va a ser, va a salir todo bien. Pero cuando empezamos a grabar lo de la escuela con las chicas, empezó todo el show. Que la verdad dije, no, ya vamos a tenerlo que hacer otro día, no se va a poder. Y fue gracias a la novia, gracias. Es que aquí en Colima no había llovido en tantos meses, hasta ese gran día tuvo que llover. De hecho, ni siquiera fue, bueno, para mí una lluvia normal fue casi como un huracán, un huracán patricio llegó a Colima. Pero se calmó por cinco minutos y en esos cinco minutos nos pusimos hacia el tiro a grabar lo que es el baile. No, no, no. Venga. El rey hubiera sido mejor No sé Ya lo estoy conmigo Yo sigo activa Así Lo que no celebremos de hacer es las chocadas al final Hubo un momento que ya acabamos lo del baile Así que yo me fui rapidísimo A que me maquillan de otra forma Porque ya iba a ser la escena De la alberca donde iba a ser la fiesta Entonces yo estaba tan preocupada A mi intonación, eso dije ¿Cómo va a quedar? No sé, los invitados No sé, no sé nada ¿Saben? Yo veía, mientras me estaban maquillando Yo veía toda la lluvia El viento Y dije, no, aquí no paraba Y no paraba Y dije, no, esto no se va a poder No se va a poder Y no sé qué voy a hacer, la verdad Y entonces ya, como que paró Paró así de repente Y en ese instante ya me habían terminado todo Dije, vámonos de aquí Ya es hora para grabar rapidísimo Y que nos alcance el tiempo La verdad, grabamos lo de la fiesta como en 15 minutos Llegué a la alberca Donde estaban todos ya preparados Con la gente, todos ya estaban ahí Para comenzar a grabar Pero yo vi tanta gente Les juro que era mucha gente Entonces yo me puse muy nerviosa Toda la pierna derecha Siempre cuando me pongo nerviosa Toda la pierna derecha Me tiembla horrible Aunque casi nadie lo note Pero yo lo siento Y estoy así como que casi sin caminar Y no puedo, no puedo Y dije, hay tanta gente Y mi pensamiento estaba así Dije, no sé qué hacer Hasta aquí, bueno Dije, aquí Después va a comenzar a llover Me voy a quitar la pena Y comenzar a grabar Así que de rapidísimo Grabamos todo Y les quiero comentar Poppers Toda la gente que estaba ahí Eran todos mis poppers Eran mis fans La verdad, se los agradezco muchísimo Muchísimo por venir a mi grabación Los quiero mucho con todo mi corazón De hecho se convirtieron mis amigos Me cayó en todo Súper, súper, súper Hasta ya unos cuantos youtubers de Colima Así que vayan a seguirlos También me hicieron detrás de cámaras De Natalie Pop En su canción Que es Luis Igum Y Jesús Tareo Así que vayan a seguirlos Y bueno Había poppers que vinieron de Ciudad Guzmán De Manzanillo De otros municipios Solamente para venir a grabar conmigo La verdad Me puse tan feliz Y los agradezco muchísimo Muchísimo, muchísimo Poppers Y bueno De hecho dejó de llover Me puse tan feliz Pero aún así Muchos decorativos Que pusimos Toda la decoración Mucha se cayó Teníamos globos muy bonitos Para lo que es el video Pero pues ya no Ya no flotaron Si no Bajaron Así que pues Bueno Dije No importa Hay que grabar Y hay que comenzar todo Y así fue Y aún así Por todo lo que había pasado Me divertí tanto Se me había olvidado todo No sé Fue una gran experiencia para mí Conocí a muchos poppers La verdad Me la pasé súper con ellos Cuando vi el resultado De la canción Me encantó De hecho ni siquiera Se veía nada mal Entonces dije Me puse tan feliz Porque estaba tan nerviosa De que algo saliera mar De hecho En el video En la parte del video Donde se veía Una palmitita tan bonita Y después Hay una hoja bien fea Todo bien feo En la parte de abajo Y dije Sí Tristeza La lluvia Pero bueno Aún así me puse tan feliz La verdad Se los agradezco Y así fue mi grabación De detrás de cámaras Un desastre Pero a la vez Muy chido O sea Es muy cool Todo eso De hecho Hasta olvidamos la grabación Y nosotros solamente Se vamos jugando Se vamos haciendo todo así Y de hecho Se nos grabaron Y ni siquiera Yo no me he dado cuenta Me dijeron Ya te grabamos Y yo ¿En serio? ¿Ya? ¿Ya? Bueno Estamos esperando a que llegue Para después Que se quite la lluvia Ya Tengo que hacer 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!